Saludos artistas y emprendedores, hoy tengo un tutorial muy interesante que he estado algunos días trabajando en ello para poder hacerlo ¿Y esto? No se preocupen que aquí no ha pasado nada, vamos a explicar cómo se hace ese efecto, vamos a aprender a hacer ese efecto que se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer desde Blender, vamos a hacerlo de Blender que parece más divertido, vamos a hacerlo con los nodos y vamos a utilizar cuatro nodos y lo vamos a hacer muy fácil, lo bueno de esto es que puedes utilizarlo si le pones un fondo verde o un fondo negro, en realidad un fondo negro funciona mejor si le pones un fondo negro, después puedes aislarlo, puedes coger y hacer una máscara y puede servir para tus vídeos, para que tus vídeos tengan ese efecto por ejemplo y lo puedes reutilizar una vez que hagas el render y demás, vamos a entender un poco cómo lo he hecho, vamos a hacerlo desde cero y bueno compartir un poco el conocimiento, bien lo que vamos a ver aquí es que tengo detrás una foto, una foto de una captura de de Blender ¿no? para poder hacer el efecto y delante he puesto un plano, a ese plano si presiono el cero la cámara está justamente delante del plano, lo vemos aquí justamente delante del plano con una configuración de 1920 por 1080 que es el tamaño del vídeo de YouTube ¿no? entonces a este le da una transparencia y le he puesto un efecto ¿vale? esto se merece un like y suscríbete si no te has suscrito y comparte el conocimiento para poder seguir creciendo y poder llegar pues mucho más lejos en principio lo que vamos a hacer es que es muy interesante lo que voy a hacer es que este no tiene material porque quiero hacerlo con vosotros para poder entender cómo funciona ¿no? lo que voy a conseguir es que este plano lo necesito que sea transparente ¿vale? yo utilicé una imagen que la cogí de internet y vamos a poner, vamos a ver aquí vamos a Sabin para los materiales y entender un poquito más cómo funciona y lo hice a través de Eevee ¿vale? y vamos a poner en el mundo un poquito más de iluminación así más o menos para ver para el efecto no más para que se vea bien y ahora lo que voy a hacer es que este material ¿vale? una nueva textura y vamos a primeramente a crear la animación es decir el círculo que hace la animación ¿no? lo que voy a hacer es que voy a decirle mayúsculas A y voy a darle un texture y voy a decirle un gradient texture ¿vale? el gradient texture lo que va a permitir es que si yo lo pongo aquí para que lo vean me va a permitir esta esta máscara ¿no? de este lado ¿qué ocurre? que esta máscara no me interesa a mí me interesa que sea un poquito más dura para conseguir una máscara más dura mayúsculas A con un nodo que se llama converter en mat lo conectamos aquí encima y le voy a ponerle stand fíjense que ahora me lo deja recto ¿vale? bien ahora lo que voy a necesitar es que en este caso las máscaras son los tonos blancos van a ser la máscara y va a ser lo que se va a proyectar y los tonos negros son las se va a ver transparente ¿no? porque voy a utilizar más adelante un nodo de transparencia ¿vale? y el nodo de transparencia lo negro lo deja en transparente ¿no? bueno lo que voy a hacer ahora es que voy a conectar esto a un nodo que me va a permitir hacer una escala pero antes voy a transformarlo en un en una esfera circular porque el efecto lo quiero circular aquí la tengo con control T voy a tener estos dos nodos para activar estos nodos con control T para tener esa opción me voy a edit me voy a preferencias me voy a addons y aquí pones node por ejemplo tal cual y aquí activas este nodo ¿vale? para poder hacer estas esos atajos para poder para poder realizar estos atajos ¿no? que estoy haciendo yo bien ya tengo esto realizado ahora lo único que tengo que hacer es que lo tengo que ubicar en el sitio ¿no? aquí y después ya lo ubicamos eh aquí puedes trabajar la escala ¿ven? que puedo trabajar la escala y demás ¿no? ¿vale? bien eso ya lo sabemos ¿no? vale ahora con mayúsculas A me voy a permitir abrir con texture una imagen texture que es donde está la máscara principal que es la de la rotura si te das cuenta voy a conectarlo aquí para que lo veas vean como se ve ¿vale? de todas formas con mayúsculas control y el botón derecho se puede ver la máscara ¿vale? bien ahora debo conectar esta con esta ¿cómo la conecto? pues para conectarlo le voy a decir que con mayúsculas A le voy a decir eh un converte matemáticas para poder unirlo o lo que hago es copio este nodo control D control D ya tengo un duplicado de este nodo y ahora voy a mezclarlo este de encima y esta en la parte de abajo y esto lo voy a conectar aquí de momento se me va a ver así si yo voy aquí eh no está haciendo una cosa extraña y no me está funcionando y es porque esto pone el stand y el stand no es vamos a poner el máximo para que me pueda hacer esto vean que ya me está permitiendo hacer esa máscara ¿vale? bien ya tenemos la máscara ahora lo que tenemos que hacer es que voy a crear un nodo de transparencia con mayúsculas A voy a poner shader y mix shader ¿vale? porque tengo que conectarlo aquí en la parte de delante ¿no? este shader lo voy a conectar en la parte superior y en la parte inferior voy a conectar un mayúsculas A un shader de transparencia ¿ves? transparencia este es translúcido transparencia transparencia no translúcido transparente ¿vale? tiene que ser transparente y claro ahora tengo que conectar la máscara la máscara va a ser esta de aquí de la parte superior y ya tengo la máscara realizada para que esto funcione correctamente le tengo que indicar a este nodo ¿vale? también porque este nodo también tiene una transparencia si no no me lo no me lo aplica en donde pone aquí eh ahora como es Eevee Eevee es un poco especial tenemos que ir a donde está la textura y aquí le vamos a dar un backland aquí le vamos a conectar este que está aquí en el setting en el primero aquí vamos a conectar alfablend y aquí alfahasten ahora me falta eh trabajar la escala para poder trabajar la escala si me voy aquí en esta parte de del adiant texture voy a decir mayúsculas A y le voy a decir un vector aquí un converter en vector mat ¿vale? esto es un vector de matemáticas que me va a permitir conectarlos en las partes azules la parte del vector es la posición dentro del objeto ¿no? aquí le voy a decir escala lo que he hecho es eh he generado la animación que es esta que está aquí ¿no? si yo toco esto esta es la animación ¿vale? entonces lo que he hecho es eh he puesto he abierto un radiance texture ¿vale? spherical para que sea redondeado le he puesto para poder controlar la escala de ese radiance más grande más pequeño le he puesto un nodo de vector de matemático ¿vale? de escala en ese vector de matemático como el círculo no se me va a quedar posicionado correctamente ¿vale? dentro de esa imagen pues he utilizado un mapping y un t-sub-coordinate con el mapping lo que he hecho a través de la localización colocar ubicar ese círculo justamente donde está el efecto ¿no? para que se vea el efecto ahora necesito hacer mezclarlo con un nodo de máximo de un nodo matemático de máximo para colocar siempre la imagen encima el value que está encima y el efecto lo coloco debajo ¿vale? por lo que ya me va a dar el efecto ¿no? ya lo tengo si es verdad que tengo que conectarlo después esta máscara la tengo que conectar aquí al alfa del del príncipe porque necesito que el príncipe también identifique que es lo que se va a ver transparente y que es lo que se va a ver negro porque si no no me funcionaría si no se me sobrepondría o habría tendría que poner se vería doble o no se vería bien el efecto ¿vale? porque también se lo tengo que decir al príncipe para decirle oye mira que sepas que los blancos no me los pone los negros no me los proyecte ¿vale? bien la máscara después para hacer la transparencia para que me identifique que me quite los negros lo que hago es coloco la máscara que he generado en el factor y dentro de un mix shader ¿por qué un mix shader? porque el mix shader es el que me va a permitir que es la iluminación que por delante del príncipe ¿vale? pueda conectar un nodo y necesito colocarlo después del príncipe no va a funcionar ¿vale? la transparencia para que funcione tiene que ser después del príncipe porque la transparencia viene en tonos verdes como lo vemos aquí y es de iluminación pertenece a la iluminación y no podría conectarlo antes por lo que tengo que conectarlo después del del príncipe ¿vale? entonces lo que hago es hago un mix shader para poder mezclarlo y digo en la parte superior mezclo toda 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 la máscara entera que he hecho anteriormente en la parte superior conecto el mix shader aquí en el primer shader y en el segundo shader coloco un nodo de transparencia ¿vale? mayúsculas mayúsculas A shader y transparencia esto lo que me va a permitir es que se me vea como estoy aquí como está aquí ¿vale? y que me proyecte esto en blanco entonces ya tenemos el efecto bien y pues esto es lo que tenemos ahora también es importante como Eevee es un poco especial conectas en Ambient Plus también conectas la Skin Reflection y el Motion Blue si quieres lo puedes conectar también lo que vamos a hacer es que en la parte de la textura y esto es importante eso sí tienes que hacerlo en donde pones Setting vas a activarle esta opción vas a poner Alpha Blend y vas a poner Alpha Hatten y esto lo que va a hacer es que te permita permita que las transparencias funcionen por defecto están desactivadas y no funcionan entonces tienes que activarlo de esta manera estas alphas que son que le va a decir a Eevee que los negros son transparentes ¿vale? para que funcione voy a ponerte esto así para que te dé tiempo verlo y si quieres hacer una captura de pantalla para que puedas hacer los nuevos poquito a poco tú directamente si quieres hacerlo lo bueno de todo esto es que la animación para hacer la animación desde aquí desde la escala ¿vale? lo que haces es que puedes coger y yo abrí aquí un apartado para poder hacer la animación y lo que puedes hacer es que con mayúsculas app imagínate si la vamos a bajar un poco para verlo imagínate que la animación está así empieza así aquí le das un keyframes con el botón derecho ¿vale? y se queda estabilizado y después imagínate le das aquí lo subes hasta el punto que tú quieras imagínate que lo quieras hasta aquí le das otra vez a otro botón derecho keyframes y se te graba aquí no se ve ¿por qué no se ve? porque para verlo tienes que ir a la gráfica ¿vale? te vas te vas aquí a graph editor y en el graph editor seleccionando el nodo vean que ya tenemos aquí la animación y aquí la controla la haces más grande más pequeña y de aquí la controlas también ¿vale? también puedes hacerlo controlarla desde los DOP ¿vale? que son los DOP que es la distancia que hay de un valor por ejemplo en este caso tenía un valor 77 y desde aquí tenemos valor 2 y si esto lo une pasa del 2 al 77 mucho más rápido ¿vale? vean que pasa mucho más rápido por si quieres hacer la animación por si te interesa lo bueno de todo esto es que puedes guardarla yo lo puse con el fondo transparente aquí pero tú al fondo transparente a lo mejor puedes ponerle un fondo negro o puedes ponerle un fondo verde para reutilizarlo para otras animaciones para si quieres utilizarlo o reciclarlo para otras animaciones ¿vale? esto es interesante porque vale para un montón de cosas no olvides de suscribirte no olvides de dar like y nos vemos en los siguientes tutoriales adiós